Sale pues de las cámaras del compa Paco y en el audio del compa Erga, recorrido 2023 El mensaje del Chapo Caballero de Cozalá dice Un mensaje que se manda desde el penal Desde Colorado hasta Culiacán Donde este Joaquín está cautivo y se acuerda mucho de sus hijos Hay unas cosas que les quiere recordar Hijo mío si está todo bien acá Si se sufre no se lo voy a negar Pero está tranquilo porque el mando Ahora lo llevan mis muchachos Juntos a los hermanos sé que bien saben actuar Aunque yo andaba con mi R Terciado lo cargaba siempre Ustedes siempre elegantes Con su cuadra el cinto con llamantes Para mis orgullos hijos míos Que comandan ese gran equipo Así se lo dice su papá el Chapo Guzmán ¡Suscríbete al canal! Agradezco a los que están para apoyar Los boletos faltan más por mencionar También los que apoyan desde adentro Y que quise siendo muy derecho Las que han contado no demuestran soledad Muchas enseñanzas les quise dejar Fueron creados en el rancho y la ciudad Desde caminar en las montañas Hasta el fin para marval de una sala No olvido se juegue donde se vio la hermandad Recuerden dar en armada Si sale no suba la mirada Cuídese drones en el cielo Con su gorra tal como su viejo Sé que no eligieron esa vida Pero pues así tocó vivirla Sé que la sobran sobrellevar y disfrutar Besos a mi reina tan querida En ningún momento se me olvida Saludos a todos el jefe de la ciudad El señor Joaquín Guzmán ¡Gracias!